¿Cómo se ha visibilizado la corrupción dentro de casos de trata? El circuito de la trata desde la captación al transporte, el traslado hasta la acogida o retención de la víctima y también para poder obstaculizar o visibilizar la minoría de edad de las víctimas. Esto se ha advertido en algunas investigaciones que nosotros hemos hecho, como por ejemplo que los tratantes han falsificado con la ayuda de autoridades de los gobiernos locales, las partidas de nacimiento de las víctimas para poder incrementarles la edad y de esta manera facilitar el traslado hacia otros lugares. Pero a su vez, estas partidas de nacimiento han sido utilizadas para tramitar DNIs con mayoría de edad de estas víctimas para facilitar el ingreso hacia los prostíbulos o las zonas donde estas van a estar explotadas. Una menor de edad de origen Iquitos es trasladada hacia Lima con una autorización notarial por parte de la mamá con un DNI de menor de edad, un DNI real, pero que esta menor iba a ser trasladada hasta el lugar de destino donde iba a ser explotada en la ciudad de Trujillo y para que ella pueda acceder a los servicios del Ministerio de Salud y se le pueda dar el carnet de trabajadora sexual, necesitaba tener un DNI de mayor de edad que pueda corroborar su edad y también para que pueda ingresar hacia los prostíbulos donde iba a ser explotada. El tratante lo que hizo fue contactarse con una municipalidad para que le puedan dar una partida de nacimiento con datos falsos donde se pueda alterar la edad de esta menor de edad y con ese documento acudir hacia la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que allí puedan tramitar un DNI con una partida de nacimiento original, pero con datos alterados. Y ahí es donde también se ve otro viso de corrupción, porque de acuerdo a la declaración de la menor, la menor sostiene que el tratante tenía contacto con este funcionario de RENIEC y que a raíz de este contacto es que la menor de edad obtiene su DNI sin que pueda evidenciarse las huellas dactilares de la menor, ya que finalmente para que esta pueda obtener al momento de que ella imponga su huella digital dentro de los registros, podía haberse notado que había una duplicidad. Sin embargo, ahí es donde este funcionario público trabaja bajo la corrupción de una coima y no da cuenta a las autoridades de esta acción irregular e ilegal. ¿Dónde es que se identifica o se evidencia todo esto? La menor de edad calla hasta que logra escapar del lugar de explotación, regresa hacia la ciudad de Iquitos, donde la menor ya mayor de edad queda embarazada, producto de una relación, y necesitaba tener los servicios del sistema integral de salud. Y cuando va a hacer su trámite, aparece que ella tenía una duplicidad de documentos de identidad con dos nombres diferentes. ¿Y qué hace el RENIEC? Le apertura una investigación por falsificación y contra la fe pública, porque ella había tramitado dos veces su DNI, y es a raíz de esto que denuncia los hechos y se puede evidenciar el delito de trata de personas. Esta es una de las formas que nosotros hemos advertido, donde han habido funcionarios públicos, tanto de las municipalidades, como del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, RENIEC, en nuestra localidad. Lo que hemos hecho es aperturar investigaciones contra estos funcionarios, y a su vez hemos puesto en conocimiento también de las instituciones, tanto de la RENIEC, para que a la par de abrirse una investigación penal, por nuestro lado también ellos puedan ser sancionados administrativamente, porque si bien es cierto, las investigaciones penales demoran, porque tienen, en el caso de trata, es un delito complejo, muchas veces se utiliza nueve meses, dieciocho meses para investigar, sin embargo, somos de la perspectiva que el proceso administrativo que se debe seguir al margen también es más rápido y puede tener un mejor resultado o un resultado más eficaz, de poder impedir que ese funcionario siga laborando en estas entidades públicas. Gracias. Gracias. Gracias.